Si, si se escucha en el 64, 65 En esos discos ya ese sonido moderno Incluso usaba algunos sintetizadores con sonidos bastante... Si, si, porque a su vez ella estaba también rodeada de algunos grandes músicos del momento Ella ha conocido a Lucho Neves Ella ha tenido una etapa en que se hizo acompañar con Lucho González Claro, y los guitarristas, Álvaro Lagos Álvaro Lagos es posterior, ¿no? Luego con Félix Casaverde Antes, al principio ha estado con Avileso Que también, él era una revolución en el modo de tocar la guitarra Con respecto a los tundetes anteriores, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí un poquito en la cresta de la ola de eso Y a eso le agregaba un tratamiento del texto De una manera súper cuidadosa, ¿no? Con mucha atención Y bueno, las colaboraciones van, vienen, las influencias Ella ha tenido también trabajos que no se conocen Que no se difunden, mejor dicho Que no se difunden No, porque por ahí hay las partituras Por ejemplo, Los Paracutá Es un género que ella así lo titula Los Porzamacueca, ¿no? Canciones que le hizo un ciclo de canciones a Violeta Parra Creo que son 12 canciones A Javier Heró, otras 8 o 12 canciones Una serie de cosas muy modernas de Chabuca Que las ha terminado de hacer bastantes años antes de su fallecimiento En el año 83 Entonces, de ese encuentro con ella Yo comienzo a recibir, sin darme mucha cuenta Este, influencia Claro Y ella también queda encantada con algunas cosas De los que, los que éramos jóvenes en ese momento también hacíamos, ¿no? Pero creo que la influencia nuestra sobre ella no ha sido tan, este Pudo haber sido si es que Chabuca seguía viva Pero, en todo caso Producto de ese encuentro Es que yo comienzo a hacer algunas canciones Que posteriormente Eva John tomó algunas de ellas en forma de landó Y las ha difundido, ¿no? Claro, definitivamente pues es un corte en general Para la música peruana Antes de Chabuca y después de Chabuca, ¿no? Y bueno, en tu carrera también ha sido Sí, porque yo tenía una amistad con ella unos 11 años No es que nos hayamos visto todos los 11 años de corrido Pero sí, va con suma frecuencia, ¿no? Y luego en las conversaciones, en las tertulias Porque tenía una cosa muy simpática Chabuca juntaba mucha gente en su casa, en su sala Y ahí se dan los encuentros de canto Ahora toca tú, ahora toca yo, ahora toca este, toca otro Y después las conversaciones Y siempre un grupo de gente muy, muy selecta Muy, muy inteligentes Manuel Escorza César Carbo, que es un gran amigo que ha estado de arriba para abajo ¿No? Que se han hecho amigos míos también, ¿no? Macerado Este es el disco que ha grabado también junto con otros grandes músicos, ¿verdad? Sí, sí, sí Como está acá Yuri Juárez Está Yuri Juárez en la guitarra Está María del Carmen Dongo Yano Cuaro también está en la guitarra Cotito María del Carmen Dongo en unos temas Tocando Cajón En otros Leslie Paten Leslie Paten también En otros, este, Juan Medrano Cotito Luis Pacora Lucho Pacora en el bajo Pedro Pacora también Pedro Luis Pacora, el tecladista que acompaña a Gianmarco En los teclados, el piano, etcétera Néstor Benítez en flauta y saxo Y Manuel Miranda también en saxo y flauta Grandes músicos en este disco Pierina Les en coros también, ¿no? Sí, no, muchas Además que hay que remarcar Todos ellos han venido prácticamente en plan de colaboración Con unos pequeños viáticos Unos refrigerios Por ahí unas propinas que caían Realmente es un trabajo bastante arduo sacar producciones aquí en el Perú Claro Justo comentábamos No hay ningún apoyo, pues No hay ningún interés Yo estoy viviendo hace 21 años en Francia Y las diferencias son abismales, ¿no? No hay nada que hacer En Francia hay un Ministerio de Cultura Que existe un Ministerio de Cultura Significa que hay un presupuesto Destinado a De la Nación Claro A todo lo que es este De carácter cultural, artístico Por ejemplo, una estación de radio como esta Ya tendría una financiación Tendría que estar subvencionado Del Ministerio, ¿no? Ha habido una financiación Que no quiere decir necesariamente una subvención Sino puede haber una serie de sistemas Que ayuden a que Por decir La publicidad de algunos Claro, que se produzca el financiamiento Entren aquí Y que entren los recursos, ¿no? Los recursos es el dinero Para pagar un montón de cosas Y mantener también los niveles De todas las herramientas que se necesitan En fin Las presentaciones musicales son Todo el tiempo constantes En todos los departamentos de Francia Que son como 48 En todos los pueblitos siempre hay un auditorio En todas las escuelas siempre hay un auditorio Todos tocan algún instrumento, ¿no? Entonces, el día 21 de junio Es el día de la música Lo establecieron los franceses Ahora se ha vuelto el día de la música A nivel europeo Claro Un chico se le ocurre una canción Y entonces La municipalidad tiene una serie Del distrito donde él vive Tiene una serie de sistemas Que pueden tomar en cuenta esa obra Y también la televisión regional Está a la disposición Para que se haga un clip De la canción que acaba de hacer Ese chico Que ha hecho su segunda canción, digamos Y se pasa esa canción Por los medios Ya sea radio, internet, televisión Claro De manera que hay un consumo Y si pega en la masa Bueno, entonces se convertirá en un hit ¿No? Como dicen en Estados Unidos ¿Qué debe? La música que se escucha en la música que se escucha ya ahora en la radio ¿No? Claro, realmente pues es Música como esta Perdóname Solamente se escucha en tu programa Por el corazón al aire Claro Claro, es un derecho que lo tenemos pues negado ¿No? Porque esto debería dárselos Desde el Estado Pero quiere ¿Cuál es el camino que debemos llevar? ¿Qué piensas tú? ¿Qué debemos hacer los artistas para Para mostrar lo que hacemos? Los artistas tienen que tomar conciencia Y tomar la decisión de actuar de una manera conjunta Ahora, si lo que prima es el individualismo Cada artista va a decir Ah, si la situación es así de jodida Entonces la solución es que yo me vaya A los Estados Unidos O a Inglaterra Y tal En fin, o sea Donde cada uno crea que puede irse Claro O que sea cada tumbes ¿No? Y tratar de salir por sus cuentas Algunos le ligarán Otros no Pero eso no va a solucionar el problema Que existe aquí Claro Si no hay una acción conjunta Que viene de una toma de conciencia De entender qué cosa es lo que está pasando Es decir Lo que acabas tú de decir ¿No? Es un derecho Es un derecho que está conculcado Es un derecho que tenemos negado Así es Entonces En la radio Debería haber un porcentaje Un pequeño espacio Para que aparezcan estas En la radio estamos hablando de radio masiva Claro Esta radio sí Pero La radio masiva La televisión masiva Tendría La obligación De tener un espacio Que no te manden pues A las dos de la mañana Claro ¿No? Una cosa de esas Pero la radio comercial Debería estar sometida A una ley de cuotas Como hay En Europa ¿No? Claro Y acá Simplemente Es la El imperio Del Del criterio Del patrón Sí Porque todavía Todo sigue siendo Como si fueran Todavía Chacras Es un feudo Y que acá no hay burgueses Acá todavía quedan Archiduques Y condes Y príncipes ¿No? Estamos en una feudalidad Moderna Claro Sigue siendo Reinal Lima Con sus conductos De sus pensamientos En fin Sobre todo De los que tienen dinero Incluso una persona pobre Una vez que tiene plata Se conduce como si fuera Un Este Que se yo Un marqués ¿No? Entonces Lamentablemente Esa mentalidad No No nos va a sacar adelante Mientras que En los otros países En donde si hay burguesía Ya Bueno Por lo menos Hay iniciativas ¿No? Gente que Que desea sacar adelante Esto como una inversión Claro Y por otro lado Lo que tú dices ¿No? Pues La unión y organización De los artistas Puede llevar En cierto momento A ejercer una presión ¿No? Y hacerse notar Porque individualmente Pues nadie Nadie Una omeguita Contra todo El mundo Contra todo un sistema Kiri Este No sé Tú has escrito mucho Sobre Sobre este tema Y sobre muchos otros temas Quizá te gustaría El derecho de autor Por ejemplo El derecho de autor Acá en el país Es importante que se mencione Los La gran mayoría De autores Y compositores Del país No reciben Los beneficios Del uso comercial De su obra Porque en la Abdaic Desde hace 11 años Está enquistada Una camarilla Una mafia Conducida Ahí por Un señor Armando Macé Y que A la fecha De hoy Las autoridades Que deberían haber Corregido eso No lo han hecho No sé por qué No sé si hay colusión No sé si hay complicidad No sé si hay tontería En fin No sé qué cosa Que hay Pero el asunto Está que eso No beneficia A los autores Y compositores Como debería ser Y La sumatoria De todos esos Hechos Hace de que El grado De inconsciencia Que tienen La gran mayoría De artistas Sobre sus derechos No los lleva A que Actúen De manera Conjunta Entonces Todos están Muy dispersos Y en esa Gran dispersión Todo va a continuar A ser como Tengo pena De decirlo Pero Todo va a continuar Siendo igual o peor Mientras que la dispersión Exista Bueno Seguiremos Seguiremos Empujando el coche Para que Para que no sea así Siguiremos Gracias.